Yo sé quién soy, mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor impecado Es un tabú, mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor impecado Con mi niña cada día Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Dame, dame una noche, mami Solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo, baby, me enamoro Cuando me amas, no importa la hora Sentirás la fama, vamos directo en la cama Exotica, te la melinga Todo pasará sin mi mitad, oh Vengo, es una noche mortal Con ritmo caliente, todo eso es natural En mi mente, sueño tenerte Cuando te veo me pones ardiente Te voy a encontrar a toda la gente No es decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía Te convierto en mi poesía Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Yo sé que soy mi niña Yo no sé de mi vida Yo soy complicado Es un amor impecato Es un tabú, mi niña Es una tontería Yo sé que soy complicado Es un amor impecato Con mi niña, caballería Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor ¡Suscríbete al canal!